Estados Unidos transfirió miles de millones de dólares en armas militares a los ucranianos y también anunció nuevas entregas de equipo militar y municiones. Según los analistas chinos, cuanto más Estados Unidos inyecta armas occidentales en Ucrania, más impresionantes se ven los éxitos rusos en su contexto. Cada vez hay más noticias sobre los ataques precisos de los misiles rusos en los arsenales de armas occidentales en Ucrania, dijeron expertos de China. Según Souhu, el ejército ruso, con sus ataques de precisión, desactiva diariamente una gran cantidad de armas occidentales enviadas por Estados Unidos a Ucrania. A menudo, las fuerzas armadas de Ucrania ni siquiera tienen tiempo para probar estas armas en combate, ya que son neutralizadas inmediatamente después de su llegada al territorio ucraniano. Esta situación enoja mucho a Estados Unidos, que está furioso por la precisión de los ataques rusos. Armas por valor de millones de dólares están siendo metódicamente convertidas en chatarra por el ejército ruso y no hay nada que Washington pueda hacer al respecto. Al ver cómo se destruye su equipo militar, Estados Unidos está descargando su ira contra los aliados de Rusia. China es uno de estos últimos, y regularmente se le acusa de que supuestamente proporciona asistencia militar a la Federación Rusa. Estados Unidos está tratando de encontrar a alguien en quien desahogar su ira, dicen los analistas chinos. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo recientemente que China no podría escapar de las consecuencias si proporciona armas a Rusia o ayuda a eludir las sanciones. Los autores de Souhu creen que el motivo de esta declaración fue la noticia sobre la destrucción en Ucrania de otro arsenal con armas occidentales. La Casa Blanca está tan furiosa por la pérdida de su propiedad que no se le ocurre nada mejor que amenazar una vez más a la República Popular China con sanciones por ayudar a la parte rusa. Asimismo, en esta misma jornada, un responsable de alto rango ucraniano enciende las alarmas, avisando que el inventario de armas de su país casi se agotó mientras Rusia sigue con su operación. En una entrevista concedida el viernes al diario británico The Guardian, Bedim Skivitsky, jefe adjunto de la inteligencia militar de Ucrania, admitió que las reservas de municiones de artillería de su país casi han terminado, y avisó que Kiev solo depende ahora de suministros del occidente en el actual conflicto con Rusia. Es una guerra de artillería. Ahora todo depende de lo que el occidente nos da, recalcó, agregando que su país casi ha agotado toda su munición, de artillería, y ahora utiliza proyectiles estándar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de calibre 155. Admitió que sin armas occidentales Kiev no puede hacer frente a las poderosas unidades de artillería rusas. Ucrania tiene una pieza de artillería frente a 10 o 15 rusas. Nuestros socios occidentales nos han proporcionado un 10% de lo que tienen, detalló. Dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzan diariamente entre 5.000 y 6.000 proyectiles de artillería, y si se agotan también las armas europeas la cantidad de los cohetes que podrá disparar Kiev será cada vez menor. Reiteró además la exigencia del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a los aliados de la OTAN sobre la necesidad urgente del país eslavo de recibir sistemas de misiles de largo alcance. Los aliados occidentales de Ucrania, liderados por Estados Unidos, siguen suministrándole armas, incluso desde antes del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, iniciada el 24 de febrero, que tiene como objetivo la desmilitarización y la desnasificación total de este país europeo. Zelensky ha admitido que el apoyo del occidente no es gratis, pues su país se está endeudando por el apoyo que recibe para enfrentar a Rusia. Moscú, por su parte, ha advertido en varias ocasiones al occidente que la asistencia militar a Kiev ahondará aún más la crisis, asegurando que, al enviar material militar a Ucrania, los países occidentales se convierten en parte de este conflicto. Muy bien amigos, hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que haya sido de su agrado este video, espero que se suscriban a nuestro canal y espero que nos sigan en nuestra fanpage, estaré dejando el link en la descripción del video, eso sería todo y hasta la próxima.